Hola chicos y chicas, mi nombre es Corina Seren. El día de hoy mi amiga Pau y yo vamos a estar mostrándoles algunos tips de cómo difuminar las sombras. Este video es un video para principiantes, son tips para las personas que apenas están comenzando a hacer su maquillaje. Así que el día de hoy mi amiga Pau y yo estamos haciendo esta colaboración para mostrarles a ustedes algunos tips que pueden utilizar para hacer su maquillaje. Así que cuando hayan terminado de ver el videito de Pau, yo los invito a que pasen por mi canal porque por allá voy a tener algunos truquitos, algunos tips para ustedes. Así que espero de verdad que les guste muchísimo esta colaboración y ya saben, no olviden darle una manitita arriba a este video si realmente les ha gustado esta colaboración. Les mando un beso enorme y allá los veo en mi canal. Bye! Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Esta vez va a ser hablado el video y se trata sobre un video que vamos a estar realizando Corina y yo. Se trata sobre cómo aplicar nuestras sombras. Sé que hay chicas que recién está comenzando el maquillaje y quisieran aprender un poquito más, ¿verdad? Así como igual aprendí yo con el transcurso de los años, claro. Fui aprendiendo lo que es el maquillaje con errores y todo, pero así se aprende. Así que chicas, el día de hoy vamos a enseñarles cómo aplico la sombra o cómo es que lo hago yo, porque tal vez hay chicas que lo harán diferente. Pero yo les voy a enseñar cómo es que lo estoy haciendo yo y bueno, espero que les guste. Vamos a agarrar lo que viene a ser un marroncito claro y vamos a marcar lo que viene... ¿De qué me escriben? Vamos a marcar lo que es la cuenca. La cuenca la ubicas en este ladito. Cuando tú abres tu ojo, aquí en esta partecita vas a encontrar un hueso que debajo de ese hueso va a ver como un agujero. ¿Ok? Como que ahí comienza nuestra bolita de nuestro ojo, entonces desde esa parte este viene a ser esto, lo que es nuestra cuenca. ¿Ok? Pero la cuenca yo siempre la marco hasta acá. ¿Ok? Y aquí. Yo se las voy a marcar de esta manera y luego les vamos a enseñar en la práctica con sombras normales. Aquí hemos marcado lo que viene a ser la cuenca. Ahora, toda esta parte que viene a estar aquí, que se los voy a acercar, toda esta partecita es nuestro párpado móvil. Pero siempre en este pequeño espacio, como a veces le llamamos esta forma de V, esta partecita... Disculpame que voy a tener que limpiar un poco la brocha, que no sé, así no puedo. En esta partecita de aquí, hacemos con una forma de V. Aquí. En esta partecita siempre ocupamos más o menos los colores más oscuros en esta zona. Pueden ver aquí. Ahí. ¿Ok? Yo se los estoy marcando ahí. Y yo lo aplico acá, así que vamos a retocarlo nuevamente. Incluso cuando vamos a poner esta sombra oscura, cuando la aplicamos en una forma de V, también la aplicamos alrededor de lo que viene a ser la cuenca. No casi alrededor, pero casi hasta la mitad de nuestro párpado, más o menos hasta por ahí. Algo así. Entonces, aquí supuestamente esta parte es donde vamos a darle la profundidad a nuestro ojo. ¿Ok? Ok, luego cuando uno marca en esta parte, vamos a marcar también aquí abajo. Y lo vamos a juntar para que cuando tú maquilles con tu sombra, quede un mejor acabado. Esta parte. Ahora, como pueden ver aquí en este espacio, puedes utilizar sombras incluso un poco más claras. Así que yo voy a tomar cualquier color. Voy a agarrar un corrector y vamos a aplicarlo aquí. Esto vendría a ser nuestro párpado móvil que siempre normalmente lo utilizamos. Viene a ser todo esto, pero siempre en este espacio del párpado móvil utilizamos siempre los colores para hacerlo como que más potente. De aquí lo vas graduando los tonos. Ya depende de ti como lo quieras realizar. Ahí hice una embarradera aquí ahorita. Entonces aplicamos el otro color aquí. Ok, aquí. Y lo juntamos. A mí se me salió la uña ayer. Pero bueno, no importa. Ok, chicas. Ya después de esto, ya más o menos tenemos esta partecita donde más o menos les quiero enseñar. Como hemos aplicado estos colores, igual aplicamos aquí abajo. Siempre aplicamos los tonos claros. Y después de esos tonos, vamos como que difuminarlo con la sombra negra. Pero esta vez no lo voy a hacer claro. Porque si lo hago ahorita, pues no puede ser. Eso lo voy a aplicar ya con la sombra. Incluso esta parte de acá la puedes cerrar un poquito para que esta parte no se vea tan ancha. Y luego vamos a utilizar el blanquito que viene a ser esta parte que está aquí. Esta parte va a ser nuestro hueso de la ceja. Todo esto alrededor prácticamente. Todo aquí alrededor. Pero bueno, yo no voy a tocar mi ceja porque si no la voy a malograr. Porque recién me la acabo de hacer. Algo así. Algo así. Bueno chicas, ahora como ya les he explicado aquí, ahora vamos a practicarlo en las sombras. ¿Ok? Para que ustedes puedan entender un poquito más. Y ya les voy a explicar solamente con sombras neutrales. Para que se les haga mucho más fácil. Este, bueno, quitar lo que pude ya que Sasha agarró mis toallitas para limpiarse la cara. Y bueno, para realizar tu maquillaje puedes utilizar un primer. Que es como estos o cualquiera de otra marca. No necesariamente tiene que ser de un anti-urban decay. Porque a mí no me asombra mucho esto tampoco. Este, bueno, puedes utilizar un primer o un corrector. Pero sinceramente a mí me gusta más el corrector que un primer. Los primers son más ligeros. Y la verdad que me encanta muchísimo más un corrector. Y este es uno de mis favoritos. Que es el de Lourdes. Es en el tono Latte. Es el tono que más me gusta. Los otros son más claritos. Tengo uno que es más clarito. Bueno, yo lo que voy a hacer es aplicarlo en todo mi párpado. Antes de comenzar con lo que vienen a ser las sombras. Procura de utilizar poco producto. Lo necesario. Para que no se vaya a formar, no se vaya a formar pliegues. En lo que es el párpado móvil. Porque el párpado móvil como siempre está en movimiento. Este, no queremos que luego se nos formen unas rayas. Y que a la hora de que aplicas la sombra, se marquen las rayas, ¿no? Entonces no queremos eso. Ok, también aplicamos aquí por el lagrimal. Y también aquí en este zona. Bueno, yo tuve que quitar el lezo porque como que me molestaba. Ok, ya tenemos ahí. Ahora, puedes utilizar un polvito translúcido para sellarlo. Si es que quieres. O si eres de las personas que les suda mucho el párpado. Yo tengo el rostro grasoso, pero mi párpado no lo tengo tampoco. Así porque todas las ocasiones que he utilizado un producto siempre me han durado en los ojos. Bueno, vamos a utilizar una sombra que sea como vainilla. Como la que les he mostrado ahorita. Y vamos a ocuparla con una brocha como esta que es más gorda. Es más gorda y eso nos va a permitir a poder aplicar bien la sombra. Y la voy a estar utilizando en lo que es el hueso de la ceja. La voy a sellar un poquito para que no esté muy húmeda. Ese es en el caso de que su primer sea demasiado húmedo. Y quieres que sea un poquito mate. Un poquito seco a la hora de aplicar la sombra. Y no se les vaya a hacer como una mazamorra. Ahora sí que ya tenemos un poquito de la sombra en tono vainilla que le he aplicado aquí. Ahora voy a estar usando esta paleta que tiene tonos neutros. Creo que nos va a servir muy muy bien para esto. Vamos a utilizar lo que viene a ser el color en la cuenca. Que lo utilizamos como transición. Y vamos a estar usando estos tonos que son medios. Puede ser este, este o este. Dependiendo de qué tipo de maquillaje vayas a hacer. Pero siempre utiliza un color que no sabe a tan intenso. No lo sé. Pero bueno, ya depende de gustos, claro. Yo voy a utilizar este. Y vamos a marcarlo aquí. Donde yo les marqué. ¿Recuerdan? Yo estoy utilizando una brocha más pequeña. Como que para llegar al punto exacto donde yo quiero. Como que esta brocha está un poco viejita. Pero algo así, miren. Marcamos esta parte, lo que viene a ser la cuenca. Yo aplico el color como transición. Y este color siempre trato de difuminarlo lo mejor que pueda. Principalmente las orillas. Las orillitas que son lo más importante. Para que no se nos vea este super marcado. Algo así. Y ya si ustedes quieren marcar más, lo pueden hacer. Ahí ya estamos lo que es aplicando el color en la cuenca como transición. Usando un color oscuro. Puedes utilizar este o el de acá. No importa. Cualquiera de esos colores. Como les dije, así como una forma de triangulito. O una forma de V. Aquí. Y este color que tenemos aquí lo podemos difuminar conectándolo con el color de transición. Y de aquí lo podemos jalar un poquito hacia adentro. Como para que no sea como un manchón ahí. Como que haya como que una, un este, una, ¿cómo se dice? Un este, algo unido. Uy, me llaman. Ok, ahí vieron. He puesto este color del triangulito. Pero lo he pasado debajo del color de la cuenca. Ahora, también puedes retocarlo. Aplicando el mismo color que hemos aplicado en la cuenca. Y difuminarlo. Junto con este color que es más oscuro. Ok, ahí. Pueden hacerlo antes, lo pueden hacer. Ahora, voy a estar usando unos tonos que sean un poco medios. Como estos. O que sean más claritos. O de tono crema. No lo sé. Dependiendo de ti. Cómo es que quieras utilizar los colores. Ahora, yo voy a aplicarlo aquí. Esta brochita es muy sintética. Para esta sombra. Ahora, no me ayuda. Tengo que utilizar una brocha que sea como que. Media, más suelta los pelitos. Para que pueda agarrar bien. Y pueda pegar bien la sombra. Porque si no, no me agarra bien. Por ejemplo, esta que es más suelta. Sí me gusta como queda. Entonces, vamos a utilizarlo aquí. Este color. Como les enseñé con el cremita. Con la crema. Ahí, más o menos. Ok. Y luego voy bajándole el tono. O sea, poniéndole más clarito. Pero la diferencia es que en este que le he hecho en sombra. Lo he hecho un poquito más hacia abajo. Porque el otro que le hice en crema cuando le estaba demostrando. Lo había hecho como que más ancho. Así que, bueno. Después que hemos hecho esto. Vamos a poner nuevamente el color oscuro. Como pueden ver. Y esto lo que tenemos que hacer nosotras. Es difuminar y juntar los dos colores. Pero sin que se vea un cambio tan drástico. O sea, tenemos que tratar de disimular un poquito los tonos. Y incluso puedes utilizar un tono medio. Entre ni más oscuro ni más claro. Para que se puedan combinar la sombra clara con la oscura. Ok. Puedes utilizar un color como este. Voy a probar con uno de este de aquí. Con la misma brocha un poquito. Y vamos a ponerlo aquí. Entre los dos tonos. Esto nos va a ayudar a dar un pequeño cambio. Y también para que se puedan juntar esas sombras que es muy clara. Y la otra que es muy oscura. Siempre tenemos que tratar de hacer esa transición. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Transición también lo hacen ahí. Ok. Hacemos este pequeño cambio de color. A mí me gusta. Y entonces aquí podemos retocarlo un poquitín. Aquí. Algo así. ¿Vieron? Ahora que como ya tenemos prácticamente todos los colores que más o menos yo les enseñé. Ahora vamos a agarrar una sombra o una brocha que sea más suelta. Como esta. Y vamos a utilizar. Puedes utilizar un color hueso. O un tono piel. O un tono cremita. Como así. Como vainilla. Puedes utilizar. Depende de ti. ¿No? O sea. Si quieres utilizar uno más claro lo puedes hacer. Yo lo que hago es aplicarlo así. Como he utilizado cremas ahí. Entonces lo que hacemos es bajar un poco este color crema. Y lo vamos a difuminar. Con el color de transición. El que hemos puesto en la cuenca. Incluso. Esa sombra que hemos puesto de transición. Lo puedes volver a retocar. Porque a mí sí me gusta retocarlo. Y para esto sí lo voy a utilizar con una brocha más suelta. Así como de difuminar. Y vamos a utilizar la sombra que hemos aplicado al principio. Tal vez yo sí tarde un poquito para maquillarme. Pero eso es lo que yo hago. Y pues la verdad yo lo estoy explicando de esa manera. Algo así. Esto lo que yo hago es para que. Para difuminar un poco también estos colores que son oscuros. Esta partecita ¿No? Ahora sin olvidarse que. Como hemos puesto acá arriba. También nos falta abajo. Entonces para eso vamos a utilizar la sombra oscura. Que hemos utilizado aquí. Así como hemos hecho. En la muestra. Hacemos esta conexión de colores. Y juntamos aquí. De lo demás de acá no te preocupes. Porque eso se limpia. Porque siempre cuando realizamos un maquillaje. Siempre nos vamos a embarrar. Así que de eso no se preocupen chicas. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar ahora un color que sea el mismo. Puedes utilizar. Con tal que sea clarito. ¿Ok? Y lo aplicamos aquí abajo. Con esta brochita pequeña. Y sin olvidarte darle el puntito aquí en el lagrimal. Para que se nos vea y nos dé luz. Simplemente juntamos. O también pueden utilizar el mismo color que hemos usado. Para hacer esta transición de color. Que es de claro a oscuro. Ok. De esta manera. Ok. Y prácticamente ahí acabamos nuestro maquillaje. Ahora lo único que tenemos que hacer aquí. Es limpiar todo de esta parte. Para que no se nos vea sucio. Yo estoy sin base. Y entonces vamos a limpiar esto. Para que se nos pueda ver mejor. Voy a agarrar una agua. Y limpiamos aquí. Ya cuando tenemos aquí limpio. Lo único que hacemos es poner nuestra base. Nuestra máscara. Nuestro delineador. Ya como ustedes gusten. Pero solamente lo que quiero enseñarles es. Cómo es que yo aplico lo que es mis sombras. Cada una tal vez tiene una manera diferente. O una manera diferente que explicar. Pero yo quise enseñarles cómo hago la mía. Bueno chicas. Así es como se ve. Ya el procedimiento hecho en sombra. Así como les expliqué con crema. Este es el acabado. Cómo es que yo lo hago con sombras. O sea aquí está lo que viene a ser la cuenca. Que lo uso como la transición. El color que utiliza la sombra oscura. Los tonos en lo que es el párpado móvil. Que normalmente utilizamos tonos brillantes. Claros. No sé. Claritos. Con tal de. Como decir. Los colores que quieres que resalten más. Lo puedes utilizar aquí. No sé. Dependiendo como quieras el maquillaje. Aquí en el hueso de la ceja. Bueno yo siempre lo aplico al último. Y en esta partecita. Ahora haces esta conexión. Con el color oscuro. Y aquí lo vas bajando. Hasta el tono más claro. Para que haya como que un juego aquí. En nuestro ojo. Y bueno. Creo que eso sería. Y bueno chicas. Ha sido todo por hoy el video. Creo que fui lo más clara posible. Cómo aplico mis sombras. A mí me encanta la manera como yo la hago. Creo que lo hacen así ¿verdad? Pero bueno. Yo aprendí así. Así que espero que a ustedes también les guste. Tengo un pelo que me está molestando por aquí. Y bueno. Espero que les guste este video. Y no te olvides de chequear abajo. Para que hay esta información. Que vas a poder encontrar. El canal de Corina. Que vas a poder ver también su versión de ella. Así que chicas. Nos vemos hasta la próxima. Y muchísimas gracias Corina. Por este colaborativo. Bye bye.